Otros temas también de transiciones que ahorita son la generalidad en los municipios de Guanajuato están ocurriendo procesos en este sentido. En la capital del estado el exalcalde Luis Gutiérrez Márquez y también su director de seguridad ciudadana ya fuera del cargo, Samuel Ugalde, tuvieron bajo sus órdenes escoltas, aunque el ayuntamiento todavía no autoriza a estos ex servidores públicos el beneficio de conservar su esquema de seguridad. El nuevo alcalde de Guanajuato, Eder Castro Cerrillo, comentó que a partir de este lunes los elementos regresaron a la Dirección de Seguridad Ciudadana hasta que el Pleno del Ayuntamiento decida cuántos escoltas y por cuánto tiempo pueden conservar sus antecesores. Eder Castro precisó que tanto Samuel Ugalde como Luis Gutiérrez tienen derecho a tener elementos de seguridad, pero tiene que pasar esto por el Pleno del Ayuntamiento. A decir del alcalde, fue hasta hace unos días que se dieron cuenta de que estos ex servidores públicos tenían a las escoltas a su disposición al revisar los detalles de la entrega y recepción. Bueno, por lo pronto los regresaron, ya verán si se los prestan de nuevo. Edgar Castro Cerrillo. Sí hay que señalar y hay que citar que, bueno, por ley es un derecho que se tiene, ¿sí? Desde luego, en la entrega a recepción, ahí es donde nos percatamos de esta situación, al momento en que vemos que los elementos están ahí, que, repito, por ley lo deben de formalizar, ¿sí? Como no se ha formalizado y apenas se presentó el oficio correspondiente, ¿sí? Yo di la autorización expresa aquí al licenciado Cristian Ortiz de que los retirara, ¿sí? De lugar, mientras que, como acabo de mencionar, pasa a sesión de ayuntamiento para, en su caso, poner a consideración de las regidoras, regidores y síndicos, el otorgar este beneficio o no, que desde luego, repito, que por ley se tiene. Entonces, no hay, este, alguna persona que se tenga que sancionar. En el oficio que presentan estos dos ex servidores públicos, piden dos escoltas el alcalde o exalcalde Luis Gutiérrez y tres elementos, el exdirector de policía. De conceder estos cinco guardianes a ambos funcionarios, la erogación mensual sería de 45 mil pesos. El director de seguridad ciudadana de la nueva administración, Cristian Ortiz, reconoció que a pesar del déficit, se tiene que respetar, el déficit de elementos, se tiene que respetar el derecho que tienen estos servidores públicos. Así lo considero. Como lo comenta el alcalde, necesitamos policías, eso es, eso está, eso es indudable. Sin embargo, bueno, también como lo establece la ley, es un beneficio que se les otorga. La ley te establece que puede ser por un año similar, o sea, otros tres años. Sin embargo, el acuerdo del ayuntamiento puede establecer el tiempo que no afecte ni tanto los recursos materiales, ni de operatividad, ni humanos de la dirección. Es decir, se puede otorgar por uno o por dos meses nada más, dándoles ese privilegio y no afectar tanto la operatividad del municipio. Indudablemente son cinco elementos que nos serían de falta para la corporación. Pero bueno, pues ya si es por un tiempo corto, un tiempo determinado, pues sí se podrían dar la facilidad.